Te debo una canción, pequeña y frágil, que esté como naciendo, patria mía. Te debo una canción, jamás cantaba, acaso una canción, que nunca escriba. Te debo una canción, que vuele alto, que tenga primaveras encendidas. Y un loco corazón enamorado, heriéndote de gente, patria mía. ¿Acaso una pequeña flor caída, le dé sombra a mi verso un mediodía? Y entonces volcamos de nostalgia, y mucho de inocencia, te la escribo. Te debo una canción, que se parezca, a la gente de tu pueblo, más sencilla. Aquella que con las manos te socava, y te hace parir, y secunda la semilla. Te debo una canción, jamás cantaba, jamás una canción, que nunca, pero nunca, nunca escriba. Te debo una canción, enamorada, que esté, que esté como naciendo, patria mía. ¡Gracias!